El tema que Naciones Unidas ha marcado para celebrar este 21 de marzo es Bosques e innovación, nuevas soluciones para un mundo mejor. La lucha contra la deforestación requiere nuevos avances tecnológicos, pero hay muchas cosas que podemos hacer a nivel individual, como es el caso de nuestra ciudad, que poco a poco y con la colaboración de las familias se está creando el bosque de la vida. Pero en este día, Consermancha también nos recuerda la importancia de la gestión forestal sostenible y el papel fundamental que juega la correcta separación y tratamiento de papel y cartón en la protección de nuestros bosques, apelando a la responsabilidad de los ciudadanos. Su presidenta, Rosa Melchor, ha ofrecido algunos consejos prácticos, como reducir el consumo de papel reutilizando siempre que sea posible, depositarlo limpio y plegado en el contenedor azul y evitar mezclarlo con otros residuos. El proceso de reciclaje de papel y cartón es un ejemplo de economía circular, ha indicado Rosa Melchor, subrayando que los residuos se convierten en nuevos recursos, lo que permite reducir la necesidad de extraer nuevas materias primas de la naturaleza.